Segundo día de encuentros de Raúl Castro con los dirigentes chinos. El presidente cubano se ha entrevistado hoy con Xi Jinping y Li Keqiang, futuros presidente y primer ministro del país. En su reunión, Castro ha bromeado con su fuerte afonía, que ha achacado a las canciones maoístas que interpretó la pasada noche en el banquete ofrecido por el presidente chino Hu Jintao. Yo canté ayer después del banquete con el presidente, la canción de todo mundo. China es actualmente el segundo socio comercial de Cuba, después de Venezuela. Para muchos, la visita de Castro al país asiático es una alternativa a la cada vez más concreta dependencia del régimen de Hugo Chávez. Raúl Castro concluirá mañana su viaje de cuatro días por el gigante asiático. Su siguiente etapa será Vietnam, otro país comunista en el que buscará inspiración y apoyo para las reformas que ha emprendido en Cuba.